... Bueno, pues hoy en este pleno extraordinario se han aprobado ya las ordenanzas fiscales para el año 2016. La propuesta ha sido aprobada, la propuesta del Partido Socialista, junto con los votos también de Izquierda Unida... ...y la congelación de todos nuestros impuestos y tasas, menos el IBI diferenciado, sobre el 10% de aquellas cuotas que son... ...el IBI diferenciado es aquel que no es de los domicilios particulares de cada uno. Y sobre el resto, de que no son domicilios particulares, se va a actuar solamente contra el 10% de aquellos que más renta tienen. En este caso, sobre algunas grandes superficies o incluso otras administraciones. Hoy nos decía el Partido Popular que a la Junta de Andalucía no le solemos pedir más. Con esta propuesta, evidentemente, va a haber un incremento también en una de las administraciones que más bienes inmuebles tienen en nuestra ciudad... ...que es la Junta de Andalucía. Y también una modificación en el IAE. También son aquellas que facturan más de un millón de euros al año. Evidentemente, no es ni la tienda de ultramarinos de nuestro barrio, ni tampoco el pequeño comercio minorista de Linares. Bueno, han visto que el debate ha sido árduo, sobre todo por aquellas propuestas que traía el Partido Popular. Propuestas que incluso dos de ellas, de las siete que traían, dos de ellas tuvieron que retirar en la propia comisión... ...porque atentaban incluso contra la legalidad vigente. Otras dos propuestas que han decaído porque ya se estaban empezando a estudiar en las propias comisiones... ...tanto en las de festejos como en las de cultura y el resto, que vienen a ser tres propuestas más que han decaído. Evidentemente, porque no se acomodaban ni a nuestra regla de gasto, la regla de gasto impuesta por el Gobierno de la Nación... ...ni tampoco por la estabilidad presupuestaria que tenemos que tener. He intentado hacer algo de pedagogía para que entendieran en los grupos de la oposición... ...que nuestra propuesta no es la que más nos gustaba, pero tenemos que contar con la realidad en la que estamos inmersos... ...pero se ve que no he sido un buen pedagogo, puesto que han seguido con sus propuestas. Simplemente, pues, intentaremos, seguiremos intentando hacer pedagogía con los grupos de la oposición... ...para que no lleguen estas propuestas, incluso tienen, y se lo anticipo, que tienen todo el año... ...para que sus propuestas sean estudiadas en la Comisión de Hacienda, con los informes técnicos... ...porque lo que no vamos a hacer es aprobar algo que no cuente ni con el informe técnico afirmativo del secretario... ...ni de la intervención. Eso sería una mala gestión por parte de este equipo de Gobierno.